Pues Isco puede juntarse de maravilla con Osil o pelearle el puesto. Hemos pillado hoy al tour con el Bernabéu acompañado por su abogado y está cerca de cerrarse su renovación. Exactamente como les contábamos anoche, el media punta quería cobrar 7 millones exactamente en el rango, vamos a decir, de Iker Casillas y Sergio Ramos. Al final la renovación podría cerrarse con un sueldo entre los 5 y 6. Siguen negociando.